Oye, Meli, fíjate que al principio de la conversación te comentaba que me sorprende cuando hablas que vas paso a paso en tus objetivos. En una de las entrevistas también que vi, me llamó la atención que uno de tus objetivos de Tokio 2020 era llegar a semifinales. Bueno, aquí voy con esto. Muchos deportistas, y me incluyo en el momento cuando yo jugaba a tenis, siempre decía yo, mi objetivo es ganar el torneo, ¿no? O llegar a la final, por lo menos. En tu caso, mi objetivo es llegar a semifinales. Obviamente, pues, quieres llegar a la final. Eso no lo nega nadie, ¿no? Pero mentalmente sabías que tu objetivo era semifinales. ¿Por qué ese objetivo? ¿Qué te hace decir lo realista que eres? ¿Cómo lo llevas tú eso? ¿Qué me explico lo que te quiero decir? Bueno, pues, como tú dices, es realismo. O sea, tenemos que ir paso a paso. No puedo pensar en una medalla si ni siquiera puedo, mi tiempo es competitivo para pasar a semifinales, ¿no? O sea, si yo quiero, por ejemplo, ahorita se ganó Tokio con 2.18. Entonces, ya, pero para pasar a semifinales era 2.23. Y yo hice 2.26. Entonces, realmente, si no vas paso a paso, te pierdes todo ese proceso. Y uno, se vuelve más difícil el proceso porque no sabe, no, no es, es todo, ¿cómo te explico? Es todo, son diferentes puntos para llegar a la medalla. Que si tú quieres llegar de no pasar a ni siquiera semifinales a la medalla, pues te estás perdiendo todo un proceso y se te va a hacer más largo. Pero en cambio, si yo estoy poco a poco yéndome, ¿sabes qué? Voy a empezar con semifinales y de semifinales, voy a pasar a finales. Pues se vuelven los objetivos más chiquitos y más fácil de comerse, ¿no? Es como los escalones. No puedes saltarte un escalón súper grande porque te va a costar muchísimo trabajo. Pero en cambio, si estás poco a poco con escalones más pequeños, pues va a ser más fácil y más rápido llegar a esa meta. A mí es más factible y se rompe esa meta en pequeños pasos donde te mantienes más motivada. Volvemos a lo mismo, ¿no? Motete motivada siempre y para empujar esa rayita más y no empujar hacia enfrente, sino, bueno, el siguiente paso que tengo aquí enfrente de mí, voy a darlo y no buscar sin dar el paso muy extenso. No, y estoy de acuerdo y la verdad es que así es como se debe ser. Yo lo hablo como en el sentido de la filosofía mexicana en la cultura deportiva. Pues mucha gente, muchos deportistas se van así, no se van paso a paso. Incluso se ve en los grandes, ahora sí que no hablemos de las grandes organizaciones, ¿no? Incluso me atrevo a decir como el equipo de la selección mexicana de fútbol, hablando de ese tema, que ya si vamos al campeón, vamos al campeonizar. Ni siquiera saben que tienen que llegar primero a pasar. Ya estamos, ahora que se acaba de hacer lo del sorteo, ya estamos pensando en la siguiente fase. Todavía ni siquiera sabemos si vamos a pasar. Con Ayela, claro. Claro, claro, entonces eso es a lo que yo veo, que hay que implementar al mexicano deportista, así como la filosofía que tienen y el colegio que tienen, implementarlo a los demás deportes. Y eso es lo que deberíamos decir.